Esta rapsodia en sur que voy a decir ahora en homenaje al inmenso, al gran, al súper Obero Manzi, lo escribí hilando los títulos de sus tangos y demás. Parece que lo vieron recortado contra la espalda gris de la neblina, brindando con el sur a contramano la última curda de la despedida. Parece que fue allí en el riachuelo que lo vieron llorar, así es el tango, que un ángel se posaba en su sombrero y que hasta el mismo Dios le daba el brazo. Que una mujer malena fue a su encuentro con curvas de ciudad bajo la palma y en un beso febril, dejó en su pecho curas mariposas proletarias. Que en el pescante de un paisaje en sombra, una gota de lluvia, cantó ausencia, que por sentimental se hizo milonga, milonga triste, titilar de penas. Llevaba bajo el brazo un gato reo, el último organito de una lágrima, una penamulata, un balsecito de los de antes, con sabor a patria. Un romance de barrio fue su cuna, un che bandoneón fue su latido y una noche feroz como ninguna. El fuelle corazón se hizo agrícola. Su taza de café quedó vacía, pero su verso de oro y plata crece como un torrente, un después, un cuina que ayer a hoy barrio de tango siempre. Porque hay quien jura que de puro entero, él sigue por ahí de contrabando. Quien lo conoce lo saluda, Homero. Y Buenos Aires se despierta también. Gracias. Gracias. Gracias.